Bueno, hoy lo dejamos como broche de gala de este Glóbulo Magazine a nuestro querido amigo, el analista internacional, Manuel Castro, como siempre con su visión de la realidad de lo que pasa en estos tiempos que corren. ¿Qué tal, Manuel? Un gustazo enorme en saludarte. Muchas gracias. ¿Sabés qué música estabas teniendo ahí antes, no? ¿Viste, no? ¿Viste qué temita, no? Un temón impresionante. Vos lo bailabas como varios de nosotros en su tiempo. Buggy Wonderland. ¿Qué temita, eh? ¿Qué querés que me ponga? Música de elegante. Ahí va, está bueno, traigo. Che, acaba de morir el baterista de... Pensé que lo habías puesto por eso. No. Earth, Wind & Fire. Mirá vos, o sea, coincidió justo. Claro, era la época de la música disco que para nosotros... Exacto. Que para nosotros... Mirá qué lindo que estoy saliendo, estoy viendo la computadora. Sí, estás hecho un galón. Si me dieran cómo estoy vestido. Que está con camiseta, tipo garcheco. No, no voy a decirlo. Lo voy a decir, estoy en calzoncillo y en camiseta. Pero maravilloso, con el calor que hace yo tengo la misma gran. No voy a decirle a la audiencia que este señor que está conduciendo ahí dice, dale, ponete. Y le digo, vive, yo salgo en televisión. Hay que vestirse bien y todo, como corresponde. Es así. Y estamos haciendo radio, ¿no? ¿Qué te parece? Por eso amo la radio. Radio audiovisual estamos haciendo. Algo realmente importante, ¿no? De la modernidad de ahora. A mí me gusta la vieja época. Sí, sí, es interesante. Máquina cardigan o remington, negra, de hierro pesada. Sí. Una pipa y un whisky y el sombrero y el periodismo de otra época. Exacto. Y cospel para hablar por el teléfono público. Por el teléfono. Pensar que... Nada de control con los celulares y todo eso. Que te controlan. Te controlan. Como yo una vez le decía a un camarógrafo cuando salíamos a hacer algo para enlace al mundo. No, que lo dejo encendido porque me llamas del productor, le digo. Mirá, pibe. Colombiano, chico. Moreno. De raza negra, ¿eh? Sí. Nos decimos muy amigos. Terminábamos a veces alguna reunión en la embajada de... La última que me acuerdo, en Sudáfrica. Y le digo, vení, vení. Vamos a Downtown Matías. Y estaba el dueño. Me conocían todos. Mirá vos. Le digo, ¿ves? En esa esquina allá de Downtown Matías, de ahí de la calle San Martín. Sí. Ahí atrás, con Eliseo Maguas, Pinto. Tocábamos música celta. Qué increíble. Cuando éramos adolescentes, en aquella esquina. Y tomábamos cerveza verde. Claro. Qué tiempo es aquella. Todos los amigos que llevaban a tomar cerveza verde dicen, ¿qué tiene esto? La cerveza verde se toma por el día de San Patricio, ¿no? Sí, exacto. El saludo a los irlandeses, a mis hermanos de raza, celtas, irlandeses. Lo compartíamos, sí, en la calle 25 de mayo, en Retiro, ¿no? ¿Cuántas veces? Las reuniones que se hacían. Ahora, disculpadme, pero yo salía caminando, vos te llevabas, ¿no? Sí, porque tomábamos unas cuantas copitas de más, pero no manejábamos, éramos conscientes, por lo menos, ¿viste? Sí, éramos conscientes. Le tomábamos un taxi, le salimos un montón de hijitas, pero nos íbamos en taxi. Vas a una reunión y te dicen, no, porque hay control del alcohol. Bueno, pero tuviste que despedir a dos Luises importantes. Viste, ¿no? Hoy tuvimos un tema... A Luis Grimaldi. Dos capos también. Un gran saludo a Luis Grimaldi, compañero de la buena época de Nueve Diario. Juntos habíamos ido a la casa de... Mira, te escuché decir de Félix Luna, cabrón Félix Luna. Bueno, yo otro día lo vi a llevar a septiembre, a su época de periodista. La casa de Capital, ¿eh? Claro. Vos entrabas, cerca de la calle Villamonte, creo que era. Sí. Y entrabas, después el Parral, era... Vos pensabas que era una casa, un edificio, ¿no? Claro. Y ahí... Ese patio enorme que tenía, ¿no? Sí, ahí quedaron dos o tres casones, inclusive ahí creo que hay un lugar de la sociedad italiana, creo que está... Ahora hay un restaurante, una confitería de una marca conocida que le alquiló justamente en la parte de atrás, donde está el patio, creo que es ahí en la calle... A ver, espérate, Libertad y Juncal, por ahí, donde estaba la vieja agencia en la esquina de esa casona hermosa de la agencia David Rato Publicidad, ¿eh? Del hombre que le hizo la campaña publicitaria al doctor Ricardo Alfonsín, que le hizo ganar justamente... Claro, Rato. Ah, pero esa es la esquina. La esquina, la esquina famosa, claro, la esquina de Rato. Sí, sí, linda zona. No sé qué hay ahora, un lugar hermoso. Linda zona. Casonas tremendas ahí, con unos patios, unos parques. No se deberían ni tocar. Exacto. Esperemos que no, que se conserven. No, esperemos no. El que la toque, el que la toque, el que la toque, no se toca, mijo. Es parte de la historia. La historia se tiene que ver, oler y tocar. En donde viste el negocio, exacto. Mirá, me haces acordar lo que hacía un amigo, Antón Penabal, de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense, fotógrafo y escultor, que por intermedio recuperó a su parte de su familia, aquí en Argentina, a la parte argentina de su familia. Claro. Después viajaron a Galicia y todo. Sí. Y me decía que el tipo no paraba de caminar mirando para arriba en Buenos Aires. Claro. Las maravillas de las cúpulas. Yo ustedes los veo caminando y todos miran para el piso. Ustedes no saben lo que tienen acá. Una belleza. Te pasa desapercibido, ¿no? No, 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 no. Claro, entonces empecé, digo, yo no soy de caminar mirando, bueno, sí, soy ariano, camino mirando al piso. Empecé a mirar para arriba en la zona del Club Español, que es un palacete que, vaya a saber cómo se robaron todo el bronce de la entrada de una manera rara, rara, pero vos tenés los palacetes de la época de la conurbación, cuando Buenos Aires crecía como ciudad, como crecía París, Nueva York, era la época, se la llamaba conurbación. Conurbación, mirá vos. Y Buenos Aires crecía de esa manera. La época de oro, también de la construcción, ¿no? La época de oro, italianizante, ¿cómo? Una época de oro de la construcción de la arquitectura. Una época de oro, bueno, porque tenés el Palacio Paz, donde está el círculo militar, que era para los Paz de la prensa, que creo que ni lo llegó a usar, y él estaba en París, y vos, hay una placa que dice, si alguna vez Buenos Aires fue París. En realidad, Buenos Aires fue más que París. Buenos Aires fue Madrid, fue París, fue Londres, fue Alemania, fue Berlín, fue Berlín, increíble, qué increíble. Es decir, pero, creo que coincido con Luis en eso que decía Luis Grimaldi. Claro, nosotros hemos heredado un montón de cosas, pero yo estoy muy orgulloso de lo que heredé de lo europeo. También heredamos lo de la guerra, ya te dije, yo soy nieto de la guerra civil española. Sí, sí. Pero tampoco heredé sus traumas, porque los que venían de allá no te contaban muchas cosas. Y él hablaba del hecho de juntar cosas y de, ¿cómo era que decían la gente que acumulador? Acumulador, claro. Yo, por ejemplo, formo parte de una banda de gaiteros, una banda de gaiteros de Ciudad de Buenos Aires, y ahora tenemos una banda hermana en México. Sí. Hablé hace un rato temprano con César. Bueno, César, empezamos a tener hasta la misma simbología, porque queremos identificar a todas las bandas de gaiteros de Galicia, gaiteros gallegos, gaita gallega, con las aspas de Borgoña, y volver a la hispanidad. Y, este, pero generalmente eso no, es decir, había que comprar cosas, pero Argentina es un país que no nos quiere, entonces, como los respuestos los tenés que traer del exterior, aprovechás la época y empezás a acaparar. ¿Por qué? Porque pensás de aquí a 10 años, ¿cuánto va a salir? ¿Cuánto va a salir? Lo hicimos. No te quiero decir lo que nos hemos ahorrado en ese momento. Entonces, la realidad te lleva a tomar estrategias para tratar de sobrevivir, porque vos en Argentina no vivís, sobrevivís. Sobrevivís, claro. Bien lo dice la canción de Víctor Heredia, ¿no? Sobreviviendo, lo ha cantado. Bueno, pero sobrevivió porque queremos sobrevivir. Hace muchos años, yo se lo pregunté, hace 20 años o 30, le pregunté eso a Víctor. ¿Cómo? Hace, qué sé yo, 30 años atrás, un día que lo entrevisté a Víctor una de las últimas veces, porque hace añares que no lo charlo con él, ¿no? Le pregunté, ¿cómo fue esto de sobreviviendo? Es parte de la realidad de los argentinos, ¿no? Totalmente. Sobrevivimos. Hace muchos años que no lo vi, lo vi en un cumpleaños de Pacho Donnell, y después no lo vi más. Hace mucho. Y, Manu, esto... De vez en cuando me invitaba. Y otra, bien lo de Luis Grimaldi, ¿eh? Sí, tremendo, tremendo. Te quiero decir algo, te estuve escuchando con el comandante, con Vivicat, que es el comandante de la Guardia de Mar. El comandante de la Guardia de Mar, sí. Por eso yo lo llamo comandante. Bueno, además... De los gaiteros, aclarémosle, porque si no después la gente, viste, empieza a fabular. No, no, la banda de fascinerosos está en Balcarce 50. Upa, Upa. Somos una banda de gente decente. ¿Qué Upa? Si todos sabemos son ladrones. Es un temita, sí. Un gran... Es un temita muy grave, ¿no? ¿Qué temita? Es un temón, gravísimo. ¿Qué temita? ¿Qué tengo que pedir disculpas por llamar ladrón a ladrón? Exactamente. Bueno, por eso hay que decir las cosas como son. Che, pero hay algo que no estoy... Comandante, si me estás escuchando, que te dije que te va... No estoy de acuerdo. Él te hablaba del tema de las compras. Sí. Quiero aclarar algo. Estoy absolutamente en contra, y estoy en una campaña, contra el dinero digital. Señores, hagamos como en Japón y otros países. No se acepta el dinero que no sea en efectivo. Exactamente. Qué claro que lo han tenido los japoneses y que no se difunde esto, ¿no? Que no están de ninguna manera permitiendo ingresar en esta vorágine de dinero electrónico. Creo que en Nigeria los tipos se le revelaron. Entonces le quieren hacer sacar dinero del banco con cierta cantidad. Nosotros, con la inflación que tenemos, tenemos que tener billetes de mayor denominación. No empecemos con cosas raras aquí en Argentina. Sí, ya está. Total, ya hicieron una trastocada, un desastre. No, no, pero sabés lo que te estoy diciendo. Porque yo, por ejemplo, no quiero tener tarjetas de crédito, tengo derecho a no tenerlas. Tengo derecho a no usar la tarjeta de débito. Claro, pero te obligan. Y tengo derecho a pagar como se me cante de los huevos. Te obligan, te presionan, te apretan para eso. Los idiotas somos los otros que nos permitimos. Entonces rompemos todo. Y bueno, pero no todo el mundo tiene los cojones para hacer eso, ¿viste? Y bueno, no. Te voy a dar algo porque van apuntando para eso. Seguro. Y hay poderes que están tratando de decidir nuestra vida. Totalmente. Y les quiero aclarar algo. El día que ustedes no puedan contar el dinero, declárense esclavos. Estamos camino a eso. Te van a saber dónde comprar, qué comprar. Estamos camino a eso. Estamos camino a eso hace bastante tiempo. Estamos camino a eso si queremos. Y pero por ahora vienen ganando ellos, ¿no? Ahora. Están ganando la pulseada. Hay un... Por ejemplo, en Dinamarca se registraron menos robos bancarios. Sin robos bancarios. ¿Qué es lo que dicen? Claro, como la economía danesa abandonó el uso del efectivo y son pagos digitales, hizo que los delincuentes no se interesaran por asaltar las instituciones bancarias. Personalmente los bancos que siempre viven ganando plata me importan un bledo. Quiero aclararles algo. Es preferible que asalten bancos. Porque el día que vos no puedas controlar tu dinero y el Estado sepa en qué gastás, dónde vas, qué haces y todo... Ahora, a mí me envió un amigo de Canal 9, un tipo que está preso en una cárcel, y le tiraron un pan, un palo, un pan y la llave. Y el tipo, en vez de agarrar la llave para ser libre, elegía sacar el pan para comer. La llave, idiota. No el pan, la llave. ¿Qué tema es ese? ¿Está claro? Sí, difícil de entender seguramente para muchas personas... Para la masa es difícil, la masa siempre será rebaño. Claro. Pero el tema es que con el rebaño vamos todos. Ahí está. Es decir, el tema es el siguiente, usted quiere pagar electrónicamente, hágalo. Claro. El que no lo quiera hacer, que lo haga a su modo. Exacto. Pero a mí no me vas a venir a controlar. Miren que queda poco tiempo, se les estoy avisando, queda poco tiempo, ¿eh? Sí, es lo que yo te decía, estamos en el último tramo del camino, al cual quieren llevar a toda la humanidad. Después nos vengan a decir, ¡eh, tenías razón! Mirá que... Después es tarde, ¿eh? Yo creo que es una guerra perdida, mirá lo que te digo, ¿no? Hay muy poca cantidad de gente que esté consciente de esto que vos estás planteando y que yo... Lo hablamos en casa, Pedro, ¿te acordás? Sí, sí, lo charlamos en casa. Elegimos el bando equivocado. Sí, es así, tal cual. Manu, ¿cómo viene? Yendo un poco a la triste realidad diaria, a la cual nos llevan esta gran cantidad de vende buzones, la realidad diaria, porque nos venden buzones todos los días, ¿eh? Es una vorágine de cosas para, bueno... El tema es que los compren. Tocara la gilada, pero son muchos los giles que lo compran. O sea, tenemos un 80% que lo está comprando. Y alguien me dijo, yo sigo mucho los artículos, los editoriales que usted hace. Le digo, mire, yo cuando vienen los cambio bastante porque lo mío es un servicio público, ¿no? Y lo agradezco. Gente común del pueblo, ¿eh? Claro. Es que hacemos un servicio público. Lástima que mucha gente no lo entiende ni lo quiere comprender, ¿viste? Porque están, ¿viste? Con las vendas en los ojos. Esperemos que algún día, por ahí en el futuro, surja algún colega o algún comunicador de las nuevas generaciones que tome la rienda de esto que nosotros iniciamos hace muchos años y que no profundiza, ¿no? Hay cosas que se van a batallar, ganar o perder, ahora. El futuro ya está. O ganás ahora o perdés ahora o si no, adiós muchachito, ¿eh? Pero ante esta vorágine de vende humanidad, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos paramos, no? Mira, creo que tenía la passionaria que era republicana y comunista en España. Obviamente yo estaba, estaría del otro bando si yo viviera en esa época, con lo cual me tendría que enfrentar a mi abuelo paterno, ¿no? Sí. Entonces, pues sabés que en esa época todo el mundo estaba dividido, pero se lo solucionó de la única manera que había en esa época, balazos. Claro. Y dijo, vale más descansar sobre las espaldas que vivir de rodillas. Pero el que está acostumbrado a vivir de rodillas no le duele estar de rodillas. Sí. El problema somos gente como vos o como yo. Que tenemos la mente abierta y pensamos realmente que esto se puede recomponer, pero... Hay gente que la ve venir, ¿eh? Sí. Por ahí, ojo, hay gente que la veo venir antes que yo. Sí. Pero somos pocos, lamentablemente. Van ganando la batalla. Más de lo que estoy haciendo no puedo hacer. No lo podemos hacer. Porque hay ciertas batallas que se tienen que pelear en conjunto. No tiene que haber ni líderes políticos, ni partidos políticos. Pero vos tenés acá un problema que se llama el sistema. Sí. Y la insensatez, ¿no? El sistema llevado de la mano de la insensatez de aquellos que quieren utilizar al resto, ¿no? Al resto del ganado y bueno, y logran su cometido, lamentablemente. Y más, más no se puede hacer, viejo. Bueno, vayamos un poco, dejemos de filosofar. Trabajo más para vos, pero que tendría que trabajar más para el canal. A ver. No, no, ya te voy a pasar una factura que no te acordás. Tremendo, impagable. Sí, eso seguro, que impagable seguro. Paga Dios, como dicen, paga el tata. Solamente algunos te voy a dar datos y te las dejo picando. Dime, a ver. Murió el Papa Benedicto. Sí. Papa que trataba de mantener la ortodoxia dentro de una corrupción muy grande que hay en el Vaticano. Sí. Vos sabés que, vamos a ver el, bueno, por los datos que yo tengo, también Francisco firmó la abdicación. Vos sabés que los papas no renuncian, abdican. Abdican, claro. Porque son reyes. Sí. Lo del Vaticano es una monarquía electiva. Claro. Y vertical. Dice, siempre hay un tarado, dice, y la democracia, Dios no es imbécil. Sí. Y habría que saber muy bien todo lo que se hizo para hacerlo abdicar al Papa Benedicto XVI. Un tipo, un teólogo, que no sé si habrá otro del mismo nivel, superior a muchos juntos, que te podía decir cosas que por ahí no te gustaban, pero el tipo sí estaba acertado, o sea, estaba cerrado aunque no te gustara. Sí. Porque el tipo era un pensador que además quería retirarse a Baviera a escribir libros y no lo dejaron. Pero después lo sacaron del medio en lo que algunos llaman la primavera católica. Sí. No crean, lo dejo para los que saben, averigüen por qué abdicó Benedicto. Benedicto. Y espero que se haya muerto de causas naturales. Sí, ese es el otro tema, ¿no? Últimamente se mueren. Y lo digo como creyente con familiares curas y de alguien como yo que en algún momento pensó tomar los hábitos, y eso lo sabe todo el mundo. Para ser religioso, no sacerdote. Pero eso lo dejo ahí picando. Y también tenés el hecho de la firma de la, vamos a ponerle la renuncia de Francisco, o sea que no se quiere operar. Claro. Porque tiene miedo que le den la anestesia y no se despierte, ¿no? ¿Lo dejo ahí? Sí. Bien. No me crean, quiero decir, no me crean, ¿eh? Algo que no se ha difundido. No me crean, no me crean, sí. Hay una alta sospecha en ese tema, ¿no? En algunos lados sí. Pero no me crean, ¿eh? Averíguenlo. No me crean. Bueno, también pasó en Alemania el caso de... Lo voy a buscar, lo tengo por acá. A ver si lo tengo acá. De un sacerdote que fue... No quiero hablar ya de un arresto de una persona que estaba rezando frente a una clínica abortiva. Sí. Y por rezar en Inglaterra la llevaron presa. Por rezar. Mentalmente. Ya. Te voy a enviar el... Te voy a enviar el... El video. Dale. Pero, por ejemplo, ya con esto termino el tema religioso, sancionan a un monje en Alemania por predicar contra la ideología de género. Sí. Y defender a la familia en el sermón de Navidad. Claro. Y lo califican el mundo al revés. Claro. Una ridiculeza absoluta, ¿no? Cuando la heterodoxia no se condena, algo que lleva pasando décadas en la iglesia alemana, es cuestión de tiempo que se acabe castigando a la ortodoxia. Es como cuando te dicen, oh, pero usted es ultra católico. Pico, ponele, o ultra judío, o ultra musulmán. Pero en el caso del ultra cristiano, dice, no, porque usted es muy extremo. Le digo, perdón, idiota. El ultra cristiano que tiene 20 mandamientos en vez de 10, tenés que cumplir los 10. Y cumplirlos es muy difícil. No es fácil. Lo dejo ahí. Y lo mismo pasa con el tema también de los ortodoxos judíos. Vos viste lo que ha pasado ahora cuando Itamar Ghebib fue a la esplanada de las mezquitas, ¿no? Sí. Se armó un lío bárbaro. Entonces todos le están pidiendo que preserve el estatus cubo. Pero el tema, viste, de Cisjordania y el Estado de Israel, lo mismo. Hoy lo mencionaba en el canal. Miren, muchachos, el tema es que Jerusalén es la capital eterna del Estado de Israel. Claro. Jerusalén con M final, no con N final. Jerusalén. Con M final. Sí, yo sigo diciendo Jerusalén. Vos sabés que yo hablo con George Chaya y los dos utilizamos el término Jerusalén. Sí. Porque históricamente es Jerusalén. Y en hebreo es Yerushalayim. Yerushalayim, claro. Entonces, y el gentilicio es jerosolimitano, no jerosolimitano. No, Jerusalén lo aprendí de chico y no acepto el cambio de la Real Academia. Mirá que yo la respeto. Pero muchachos en esto mearon fuera del tarro. Jerusalén estaba bien. No cambiemos lo que está bien. Punto. Estoy recaliente hoy. Y eso que es viernes. Menos mal. Menos mal, si no, no sé. Ya. El tema, che, de paz momentánea de vez en cuando quebrada por la Navidad ortodoxa. Vos sabés que los cristianos estamos tan divididos como la lucha entre los judíos ortodoxos y los ortodoxos, ¿viste? Siempre hay una razón para pelearse, ¿no? Exactamente. Con qué necesidad, pero bueno. ¿Eh? Con qué necesidad, pero bueno. Que fluya. Dejalo que fluya. Yo no sé. El de arriba debe estar mirando. No sé por qué no interviene. No entiende nada. ¿Qué les pasa a estos? Y todo se endereza, ¿no? Sí. El hecho es que los ucranianos no van a aceptar... Bueno, dice que es una hipocresía la actitud de Putin con respecto a esto. El hecho es que, yo sigo diciendo, son dos pueblos hermanos, el ucraniano y el ruso, que se viven matando. Inesosalmente. Las ideas se hacen en la milla cuadrada de Londres, el brazo ejecutor es Washington, y los ucranianos y los rusos ponen a los muertos, muchachos que pierden, porque los están usando, terminemos con eso. ¿Cuánto tiempo más van a seguir con eso, no? El territorio, quiero decirles algo, el territorio que tomaron los rusos y además se declaró independiente antes que los rusos lo tomaran, no va a volver a Ucrania, no insistan más. Claro, ya está. Y también tenés el tema de China, que le están poniendo controles a la gente que viene de China en distintos países europeos. Eso es ponerle el torniquete en los testículos a los chinos, porque no le creen el número de gente que se pudo haber contagiado o no. Cuidado con las campañas que hay, cuidado con las campañas, porque todo es campaña últimamente. Entonces terminemos con estas cuestiones. Mucha manipulación, claro. Y además vos fíjate que, pero absolutamente, primero pregúntense de dónde vienen las informaciones. De las agencias a quienes son los dueños. Entonces ahí te vas a dar cuenta de cómo es el manejo. Entonces vos tenés ahora el tema de mayor cantidad de armamento para los rusos, el tema del armamento de los chinos, el tema de la cuestión de Taiwán, el tema de lo que dijeron de los entrenamientos con cuasi armamento nuclear entre Corea del Sur y Estados Unidos, que lo dijo el presidente surcoreano. Después salió el anciano decrépito de Biden a decir que en realidad no, no estaban haciendo eso, que los drones de Corea del Norte llegaron casi hasta la zona de la presidencia de Corea del Sur en Seúl. Yo la otra vez lo dije al aire, muchachos, nos están preparando para otro encontronazo. ¿Hasta cuándo van a seguir con la misma perigata? No, no, no. Es que decir, yo una vez lo había dicho con el tema de Ucrania, antes que pasara lo que pasó, le digo, muchachos, están tirando mucho de la soga. Y después otro día digo, están tirando mucho de la soga. Hasta que después, pum, se armó. Claro. Y bueno. Está claro. Y otra es el premio Nobel de la paz para el señor Erdogan. Sí. La verdad, la cintura que, mira, yo no soy ni pro turco, me importa empleo, ni pro ruso, ni pro ucraniano, me importa empleo todo. Son todos una manga de hipócrita. Porque la política es así. Sí. No debería ser así. Muy engañadora, muy mentirosa, ¿no? Pues ya lo decía Von Clausewitz, que es decir, la política es la guerra por otros medios. O la economía, la economía, Mao te decía, todas las guerras eran económicas. Es decir, acá nadie está peleando por la democracia. Sí, sí. Y los que se mueren se murieron, les importa un blego. Nada, nada, claro. Vos sabés que los jerarcas y los tipos se juntan y dicen, a ver, en esta campaña, ¿cuántos van a morir? ¿10 millones? Ah, podemos aguantar 10 millones de muertos. Claro, porque no son los tuyos, malparidos. No les importa nada, o sea. Pero, hey, créame que es así. Y otro tema, vos sabés que, bueno, a ver, en qué está, ah, y Erdogan. Y Erdogan, yo la verdad que creo que Erdogan, por lo que está haciendo, a la más que tiene una cintura, le da un par de hostiazos a Putin, un par de hostiazos a la OTAN, igual que los árabes que le hicieron corte de manga y no le atendían al teléfono al viejo decrépito de Biden. Quiero aclarar que tengo un profundo desprecio por ese señor. Ya lo veo, a ver, sí. Me acabo de dar cuenta. Y tengo 500.000 razones, igual que para la señora von der Leyen, una corrupta de acá a la China. Ni hablemos de Borrell, ni hablemos de Lagarde también, y de otros. ¿Cómo manipulan todo, no? Realmente... No, no, que sigan ahí es el problema, vago. Manteniendo sus curros es tremendo. Ahora, pero que hagan, mirá, ya está, mirá lo que te voy a decir. ¿Qué ocurren? Pero que sus actitudes provoquen muertes de gente inocente. Eso es lo más grave de todo. No les importa nada. No sé, a veces me pregunto, Dios, ¿dónde está? Vos sabés que me hace acordar eso, mirá lo que me acabás de hacer. En un campo de concentración nazi, creo que alguna vez encontraron una inscripción de alguien que estuvo preso ahí, no sabemos si murió sobre ello, refiriéndose a Dios, diciéndole, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuántas veces preguntamos eso? Yo seguí mucho el caso de la Segunda Guerra Mundial y hay una imagen que me ha quedado grabada, no sé si alguna vez te lo he dicho, de una nenita detrás, alambrada, que mostraba el numerito. Sí. Viste grabado en su brazo izquierdo, que lo presentaba, que se llamaba Crisis Mundial, lo presentaba Edmundo Sanders, un presentador de origen irlandés, que lo conocí. Un gran presentador de televisión aquí en Argentina. Bueno, bueno, Erdogan merece el premio, si se lo dieron al moreno de Obama, que invadió todos los países que quiso, le dieron ese premio, porque ya la verdad, no sé si ese premio vale algo, ¿no? Bueno, el premio Nobel se lo dieron apenas tomó la presidencia y después invadió todo lo que quiso. Bueno, entonces Erdogan se lo ganó porque la verdad que ya está logrando un montón de cosas que la ONU, que no sirve para nada, que no sirve para nada, muchachos, ustedes no sirvieron para nada. Lo quieren poner como el gobierno mundial, no sirvieron para nada. Tenemos todos los países que tienen el derecho de veto, herencia de la Segunda Guerra Mundial. Y todos los países seguimos siendo esclavos de lo que deciden esos señores. ¿Dónde está la libertad, la independencia? No la hay, no la hay. Es lo mismo que vos creas que algunas cosas son tan corruptas y tan podridas, que creas que lo vas a cambiar votando. Muchachos, no. No. Entonces, bueno, si se lo dieron a Obama, Erdogan se lo ganó con creces. ¿Entendés? Es así. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo porque lo mismo que es... A Río Revuelto ganancia de pescadores y hay muchos pescadores que están dando vuelta ahí. Pero yo estoy cansado que nosotros, la gente común, tengamos que ponerlos muertos para que estos tipos sigan viviendo a costa nuestra. Mi abuela materna solía decir que en la guerra mueren los hijos de los pobres. Ella lo sabía porque pasó la guerra civil, ¿no? La guerra civil de verdad. Y así que es hora que los pueblos despierten porque las cosas pasan si los pueblos quieren. Si los pueblos no quieren, las cosas no pasan. Si han adormecido como están, realmente estas cosas van a avanzar y se van a incrementar cada vez un poco más. Y va a ser más compleja la situación. Además, otro dato que vos sabés que tu amigo Biden va a ir a visitar México ahora que arrestaron al hijo de... Sí, sí. Está, está, ya está ahí, ¿eh? Ya está ahí. ¿Eh? Ya está confirmado que está ahí, ya está México. Bueno, ahora estará mucho más tranquilo. Che, ¿dónde está el amigo López Obrador que dice que había que abrazarse y... Te lo comentó César, ¿no? Porque César me mantuvo informado de todo el tema ese. Pero hay un dato que me pasó un amigo que fue jefe de Estado Mayor. Y ya que los Estados Unidos están yendo a México, supongo, para cuidar su patio trasero. Sí, sí. Pero parece que hay un... Te voy a pasar una parte. Después te lo paso, lo tengo en inglés porque así me lo pasaron. De un... Le llaman Think Tank en inglés. Sí. Esas asociaciones que te dan ideas como la Rand Corporation, que ya hacía años decía que había que invadir Rusia para liquidarla. Porque eso está planeado hace rato. Que le dice que es imperativo para los Estados Unidos prestar mucha atención al Atlántico Sur debido al crecimiento de la influencia del comercio y de las inversiones de China. De China, claro. Y de influencia en países como la Argentina. Es que ya lo tenemos acá, escucha. No, no, pero para, ¿por qué? Porque le están tratando de decirle a los ingleses que la política que han tenido de seguridad en la guerra de post-Falkland Malvinas está ya fuera de época. Totalmente. ¿Por qué? Totalmente. Claro, pero nosotros, no te olvides que por el Tratado de Madrid, se ha decidido que este país esté absolutamente desarmado para que esa base que tienen en Malvinas esté absolutamente tranquila. Exactamente. Entonces los yanquis están viendo que los chinos le están ganando la posición. Ganan terreno, ¿no? ¿Eh? Ganan terreno cada vez un poco más. Claro, entonces van a tener que tratar de convencer a los ingleses de decirle, muchachos... Liberen eso porque si no la cosa se va... Claro, pero para los ingleses va a ser un problema porque por algo vos tenés el tema mapuche y todo porque la idea es... Se van a tener que deshacer de ciertas cuestiones y negociados que hay que ver si lo admiten, si lo quieren hacer. Yo no sé, yo creo que estamos en un mundo muy complicado, de intereses muy complicados. Los pueblos están totalmente ajenos. Mire, la gente, esto que estamos hablando, algunos se preguntarán, pero ¿de qué están hablando estos muchachos? Te lo digo. Mire, Estados Unidos estuvo boludeando mucho tiempo y se dio cuenta que su patio trasero, que somos nosotros, está abarcado por Rusia y por China. Los tomaron otros. Se quedaron dormidos y bueno, ya... Por algo, ¿por qué se piensa que están peleando en Ucrania? ¿Por la democracia? No, están peleando porque ya Estados Unidos perdió la hegemonía. Tienes un crecimiento económico de China para 2023 que dice que va a ser imparable por trimestre. ¿Entendés? Esto realmente va a dar mucho que hablar en los próximos meses. Entonces, nosotros somos un país con toda... A ver, me molesta tener que tomar lo que dijo Ortega y Gasset en algún momento, que es el famoso argentinos a las cosas, o Argentina siempre será un país de futuro. Es doloroso. Pero el tema es que la gente... Sabés que el futuro es algo que nunca llega. No llega. Porque cuando llega es hoy. Ahí está. Hemos perdido mucho tiempo. La argentinidad está perdida porque desgraciadamente... Pero el tiempo no se recupera, ¿eh? Y no, de alguna manera. Pero fuimos estafados y embaucados por una diligencia corrupta y enterosa, ¿no? Pedro, te lo dije más de una vez. Si yo te engaño una vez, la culpa es mía. Si yo te vuelvo a engañar, la culpa es tuya. El boludo... A pueblos desprevenidos, inconscientes... No, no hay justificativo, hermano. ...le suceden estas cosas. Porque, te lo decía Luis, nosotros... Está bien. Nosotros somos herederos como Argentina... Ahí le tengo que dar la mano a Albert Itere. Nosotros somos herederos de Europa. Sí, nuestros... Perdón. A los que nos están oyendo que son descendientes, sus abuelos y padres, o bisabuelos, vayan a saber, yo lo tengo... ¿No les contaron lo que fue la guerra? Yo sé que los que están en la guerra son de hablar muy poco. Sí. Pero algunas cosas se les escapa. Pero por eso olvidaron. El silencio. ¿No aprendieron cómo es la cosa? No, lamentablemente parece que no. Hablaste con uno que estuvo de vacaciones. La gente está pagando un montón de plata para ir de vacaciones. Sos un pelotudo. Volvete a casa. Por eso. Te lo dijo Luis Grimaldi. No vayas. Macho, no me da la plata, me vuelvo a casa. Pero hay mucha idioteza, ¿eh? Mucha argentinidad. Bueno, agua y ajo. Perdida. Eso es. No, pero ¿sabés qué? Me recalienta y me indigna. Sí, me imagino. Porque me siento un pelotudo. Somos varios los que pensamos de esa manera. Hola, ¿cómo te va? Un gran abrazo, Manuel. Hablamos en la semana a disfrutar lo mejor que se puede. Espero que por esta entrevista no te puteen mucho. Y putearon unos cuantos, ya llegaron unos cuantos, pero unos problemas. Perdón por el término un poco, lo dije en español antiguo. Un gran abrazo, Manuel. Nos vemos. Buena semana. Galáctica. Lo que vos esperabas para acompañar tu vida.